Ya está aquí, ya llegó mi comadre y amiga Carla Panini. Fuerte el aplauso por ti. Amiguito, a ti por invitarme, muchas gracias. No querías venir, yo hablaba con Américo, no, estoy muy ocupada de la agenda. Desde 1978 te hemos querido invitar. Nací en el 79. Ah, bueno, casi, casi le tiraste. No, amigo, no, fíjate que trabajo, pero aparte el mayor trabajo que podemos tener las mujeres o los caballeros, que es el ser papá o mamá, ese es el trabajo principal. Y si algo me detenía en venir aquí contigo, eran las agendas de mis hijos, no eran mis agendas, lo puedes entender porque creo que tu esposa anda igual que yo, de Uber, de cierta hora a cierta hora. Sí, no, yo tengo tres y es, no, que la escuela no sé quién, y luego las clases de quién sé qué. Haciendo. Con el tráfico de hoy es todo el día en la calle. Desde las tres de la tarde soy Uber, llego a la casa, que es tu casa, a las ocho, ocho y media de la noche, y no paro, todo el día, pues son cuatro, y todos tienen una actividad. Entonces, eso era lo que me detenía, pero déjame decirte que me siento muy contenta que me has invitado el día de hoy. Soy muy feliz porque le platicaba en la mañana a mi esposo que es para mí un sueño hecho realidad. Nah. Sí, te lo juro, te voy a decir por qué. Te lo juro, te voy a decir por qué, pero creo que todo tiene su tiempo y su momento de que suceda. O sea, yo te veía en tu programa, y no porque estés viejito, no, no, yo te veía en tu programa, yo estaba por ahí, que te digo, en la secundaria, más o menos, no eres tan grande, porque tú empezaste, no, es que déjame te digo, Juan empezó chiquito, en desvelado, la neta empezó chavito. Entonces, con esa energía que yo te veía en desvelado, y yo decía, qué perro ese vato, o sea, qué perrón conduce y anda en todo, y no sabía yo nada de tele, pero yo decía, este vato, o sea, está encargado, yo me imagino de todo, y ven todos lados, mete su cuchara, ya después de que te conocí, y nos has platicado la historia de desvelados, me di cuenta que sí, mis sospechas eran ciertas. Pero a lo que voy es que yo, un día, en una noche, porque antes la raza, no salíamos raza, estábamos viendo desvelados, o sea, los adolescentes, los chavos, nuestra diversión de ese entonces, era ver desvelados, y acababas bien tarde. Entonces, felices todos los huercos, porque presentabas grupazos, pero cañones, todos estábamos ahí, y a mí me encantaban todos los grupos que presentabas, y yo dije una vez, viéndote, dije, qué padre, un día, cómo me gustaría que Juan Ramón me invitara a su programa de desvelados. Y fíjate, muchos años después se viene a ser realidad, por eso te digo que me siento muy contenta, me siento muy feliz, y son, de verdad, sueños y oraciones contestadas, así lo veo yo, porque, bueno, Dios tiene su momento, Dios tiene su tiempo para cada cosa y cada sueño y cada anhelo que tienes tú. Entonces, hoy estoy aquí contigo en desvelados, no puedes creer, después de muchos años, se me cumplió el sueño de venir y de ser tu invitada, y de conocerte, sobre todo, de poder tener una linda relación contigo, y conocer a tu familia, conocer a tu hermana, son tan queridos. Y, pues, gracias, te agradezco. A ti, Carlita, gracias por venir, muchas gracias. No, a usted, a ti. Además, está bien padre, ya fue, a mí era nuestro programa de Malinfluencers, y que no la pasamos, pero perro. Hasta la mesa tiramos. No se pierdan eso. Oye, ahorita te voy a preguntar, ¿cómo nace ese podcast? Pero, bueno, ¿qué grupos veías o de quién eras fan cuando veías desvelados en esa época? Híjole, pues es que tú traías a bastante gente, o sea, traías a la maldita, traías a mucha raza que a mí me gustaba mucho, pero siempre me ha gustado mucho el rockcito así como más laizón, tipo así. Me encantaba que tú fuiste los primeros en traer toda la avanzada regia. Contigo vimos a La Plastilina, vimos a Jumbo, vimos a Zurdo, vimos a La Verbena, al Gran, o sea, tanta gente que después, ahorita, son los grupas azos, son los grupotes que están, que es en el Machaca, que es en mil de eventos, ¿no? Entonces, pues me gustaba mucho ver tu programa por eso y porque, sinceramente, esa era la forma de nosotros como chavos poder estar como en un concierto, como en un toquín, la verdad. Ya después se abrieron unos antros y pudimos ir al antro, todo mundo ya después con permiso de los papás y con el IFE mentado y maldito que teníamos en ese entonces. Antes era IFE, muchachos, ahora es el INE. Ahora es INE. Ahora es INE. Fíjense lo viejito que estamos, antes era IFE. Bueno, el caso es que me gustaba verte, me gustaba mucho ver ese programa porque disfrutaba mucho la música en ese entonces.